En situaciones tan extremas los dos Ataque y se viene otra vez la San Martín al centro de García Arzuaga se avivó, Ludueña ¡Gol! De la San Martín señores A los 10 minutos lo hizo Gonzalo Ludueña Tos para la Universidad San Martín, cero por arriba No hay peor astilla que la del mismo Ludueña Nacido allí, en River Centro Una defensa que mira Arzuaga que la deja pasar Un remate que no es muy fuerte desde fuera del área Y se mete esquinado, abajo Para poner a El equipo local 2 a 0 El mismo resultado del año pasado En un segundo tiempo